La cercanía y la participación comunitaria han sido prioridad para establecer el diálogo con mis conciudadanos. Me interesa conocer sus expectativas, informarles sobre el desarrollo de los procesos, pero sobre todo, rendir cuentas de manera permanente y aprovechar con ello todos mis espacios de interlocución para poder generar gobernabilidad y legitimidad en mis acciones. Dispongo de medios propios de comunicación, internos y externos. La página web institucional y el uso permanente de las redes sociales, la publicación periódica de informes de gestión y tabloides en impresos por cada uno de nuestros municipios. Según el cronograma de actividades de agenda institucional, son un canal abierto y permanente de contacto. Semanalmente, a través de canales locales y de impacto regional, emito el programa de televisión institucional Quindío Firme, con notas, informes y crónicas sobre el acontecer del gobierno departamental. Adicionalmente, cada semana direcciono el programa de televisión La Gober TV, en un formato en el que yo soy la presentadora. Hago un recorrido por mis municipios y le cuento a toda la comunidad qué es lo que estamos haciendo desde este gobierno firme por un Quindío más humano. Tampoco delego el manejo de las redes sociales. Estoy permanentemente conectada con mis conciudadanos y respondiendo en tiempo oportuno y real las inquietudes y comentarios. Soy una gobernadora con las botas puestas y en línea 24 horas de los 7 días a la semana. Con mis secretarios de despacho, directores y miembros de equipo de trabajo, visito los barrios, comunas, consejos municipales de todos los municipios, la asamblea departamental. Así lo hice también para validar en un ejercicio único en el país, como era su voto, para determinar la inversión de las regalías en todo el departamento. Fueron los conciudadanos, a través de las juntas de administradores locales, las juntas de acción comunal, concejales, diputados y alcaldes, quienes definieron a través de su voto qué era lo que querían con destino las regalías. Para cumplir con mi palabra de mujer, trasladé mi despacho al primer piso del CAT, en una decisión para cumplirle a mis conciudadanos, a toda mi gente y estar más cerca de ellos. Ha sido una estrategia de comunicación uno a uno, donde les expreso los avances de todos los procesos, escucho sus inquietudes e informo sobre lo ocurrido. Les cuento que si la bandera es una, la diferencia es ninguna en este gobierno firme por un Quindío más humano.